¿Qué es la osasunismo? Nos hacen un poco que sea complicado no solo la asistencia, sino que también el despertar. Entonces, lo que buscamos, el objetivo es despertar ese osasunismo en los estamentos de la sociedad, lógicamente, y dado que para nosotros es vital en los partidos de casa, lo que queremos también es aumentar esa asistencia al estadio y, como consecuencia de todo eso, arropar al equipo en la disputa de los partidos. Pero siempre, 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 sin perder el norte y sin perder nuestro objetivo final, que es la permanencia en primera división. Es importantísimo que todo el mundo cuente aquí con cuanto más aficionado estemos aquí. Muchísimo mejor va a ser para el equipo. Y, entonces, la Junta Directiva y el club han determinado hacer una campaña especial de precios para lo que resta de temporada. Volvemos a lo mismo. No solo se queda en el partido del Celta, sino que es para lo que resta de temporada. Las ventajas, como siempre, van a ir destinadas a nuestro socio. Nuestro socio es el que se va a beneficiar de las ventajas y los descuentos. Y los precios que se han determinado de aquí en adelante para todos los partidos que restan de temporada es que cada socio va a tener la posibilidad de comprar una entrada a 10 euros con un máximo de dos entradas por socio. El resto de los precios para público en general son normales. Realmente, quien va a tener la ventaja va a ser nuestro socio. Nuestra misión en esta campaña, por ellos, en Mangogor, va a ser transmitir este mensaje a través de los numerosos colaboradores que tiene en estos momentos la Fundación. Más de 4.000 entre los asunistas, los asunchiquis, 500 empresas que colaboran año tras año con la Fundación y más de 5.000 personas que tenemos previstas que van a colaborar en muchas actividades hasta final de temporada. La Junta Directiva sí hemos observado una bajada bastante relevante de aficionados al estadio, al SADAR. Y esto, evidentemente, viene por una serie de circunstancias que en esta sociedad actual nos están rodeando. No solamente la crisis económica, sino también, pues a veces, el decir un poquito a muchísimos socios y simpaticientes, es decir, bueno, no me apetece bajar por el horario, por no sé qué y por no sé cuánto. Claro que nos hemos dado cuenta. Entre otras cosas que vamos a hacer es esta campaña. Tenemos que revitalizar la Junta Directiva. Queremos que nuestro SADAR vuelva a ser el fortín que fue hace dos, tres, cuatro o cinco años. Que vuelva a ser el campo alegre de aficionados rojillos, de la gran familia rojilla, para revitalizar nuestro campo. Eso es lo que queremos. Y, desde luego, desde la Junta Directiva estamos por esta función. La campaña, como muy bien ha dicho Miguel, no solamente lo que hemos presentado es algo que se va a hacer esto, y no va a estar cerrado, está abierto a nuevas iniciativas, nuevas iniciativas para llegar a conseguir el objetivo fin, el final. Que el club permanezca en primera, por supuesto, y que volvamos a ser la gran familia rojilla. Ese ánimo, ese ánimo, esos cánticos, esa ilusión que había en todos y cada uno de los partidos, que vuelva. Que eso, al fin y al cabo, es algo muy, muy, muy personalista y muy propio de nuestro equipo, de Osasuna. Hemos perdido posiblemente un poco la sella de identidad del SADAR. Que éramos un campo, pues, aquí venían los jugadores, de cualquier equipo, venían como diciendo, ¡Holy, dónde vamos! Vamos a un sitio que es dificilísimo ganar, o nos van a presentar batalla en todas las líneas. Evidentemente, eso, todos lo hemos visto un poquito, ¿no? Y eso es lo que tenemos que recuperar, evidentemente, con el apoyo de todos vosotros y de todos los rojillos, los miles que tenemos por ahí, ¿no? Este campo tiene que volver a ser la caldera, la caldera que siempre ha sido, ¿no? Gracias. 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 Gracias.